La sindicatura fue citada como testigo de los distintos hechos que se fueron informando durante el proceso de concurso y de quiebra. Y más allá de eso, de lo que la sindicatura fue testigo de esos hechos, no tiene participación en esta causa penal. Con lo cual el resultado, por decir así, de lo que es esta causa, en principio no afecta a lo que es la parte civil, donde viene llevándose adelante, digamos, continúa el proceso falencial. En principio no influiría. Ha pasado mucho tiempo hasta llegar hasta acá, yo decía, mucha gente está esperando los resultados de este juicio. ¿En su persona, de alguna manera, se empezó a develar lo que venía sucediendo, podría decirse, o tomar conocimiento de lo que estaba sucediendo con ciertas maniobras? Sí, la sindicatura, a través de los distintos informes que va haciendo durante el proceso, fue informando de ciertos hechos que coincideró que no eran regulares, tanto durante el proceso concursal hasta que se decretó la quiebra, incluso después de la quiebra. Y bueno, y acá se están investigando penalmente ciertos hechos que fueron denunciados oportunamente. Esto de ser calidad de testigo lo veíamos en el tiempo que estuvimos dentro de la sala. ¿Hay mucho para revisar, muchos papeles para atender? Sí, Baigel era una empresa grande, con mucho volumen operativo, digamos, de administración, de comercial, etcétera, con otras empresas también relacionadas, y eso implica al día de hoy que la documental que hay que examinar es muy importante, como así también los expedientes que tramitan en el juzgado civil y comercial número 9, son numerosos. Ha comenzado este juicio, un juicio muy esperado, después de mucho tiempo, un tiempo muy, muy, pero muy alto, muy alto, una cantidad de tiempo importante, en donde nosotros como abogados defensores, que participo de un equipo de abogados defensores, hemos podido llegar hasta acá con mucho ahínco, con mucha fuerza, puesto que en ese camino va fallecido uno de los familiares de la familia Baigel, así que, bueno, acá estamos presentes. En relación a la causa, bueno, hoy ha pasado el primer testigo, que es el contador Serini, en el cual ha brindado detalles ilustrativos, sobre todo con datos precisos, desde qué momento empezó a acontecer toda la maniobra, cuándo se cometieron los hechos más graves, a su modo, a su entender, de esta lamentable falta de pago hacia los acreedores, y bueno, ahí estábamos discutiendo algún tema de fechas, algún tema de precisiones, ¿no es cierto?, que tenían que ver, sobre todo para marcar la diferencia que hubo entre las dos familias, que eran los titulares de las firmas, Baigel y SIA. Bien, la parte de la familia que usted defiende, me decía, más allá de que formalmente llegue a esta instancia, ¿tendría cómo validar el grado o no de participación en estas maniobras fraudulentas? Sí, básicamente mis defendidos no tuvieron absolutamente nada que ver, no tuvieron absolutamente nada que ver de las maniobras graves que cometieron la otra familia.